¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social? Transmitiendo la preocupación y obviamente la desesperación de mucha parte de la población que se encuentra al momento de ir a cobrar que se le ha dado de baja a la pensión que venía percibiendo, una pensión que ha sido otorgada por ley. Y esto hay que dejarlo claro, las pensiones que se otorgaron, se otorgaron, porque dentro de la ley se habilita al Poder Ejecutivo para evaluar la situación económica de la persona y otorgarle la pensión. En realidad la situación es complicada a nivel país, en San Rafael nosotros somos los receptores de esta demanda, tenemos un cálculo con las personas de pensiones, con nuestros compañeros de trabajo, aproximadamente estarían rondando el número de mil personas a las cuales se les ha suspendido dado de baja la pensión. Realmente esta decisión de la política nacional sigue siendo golpear a aquellas personas con menos recursos, donde más vulnerable está su situación socioeconómica. Recordemos que estas pensiones, además del aporte económico, no dan otro aporte como por ejemplo de una obra social. Tiene el programa Incluir Salud, el cual sabemos todos, San Rafael, que no da respuesta a estas personas, con lo cual este dinero es sumamente importante para poder pagar una farmacia, los remedios, los pañales, para poder pagar un alquiler, el alimento de cada día. La verdad que es un atropello a los derechos adquiridos, como es el tener una pensión, sin previo aviso además, sin haber hecho una evaluación previa. Si bien hay que modificar las leyes, primero modifiquemos las leyes y después apretemos ese botoncito que está dejando afuera a todos los discapacitados, a todas las personas que están percibiendo, madres de siete hijos que están percibiendo, estaban percibiendo las pensiones y bueno, y ahora de pronto las dejaron de percibir y se están escudando en la ley. La ley también les permite seguirlas otorgando, así que bueno, que se hagan cargo, y los concejales no quisieron tratarlo desgraciadamente en la sesión. Si la legislación lo establece, en todo caso lo que hay que hacer es modificar la legislación, hay que modificar la ley para que estos beneficiarios sigan percibiendo el beneficio. Bajo ese punto de vista creo que eso es incuestionable, es decir, nosotros creemos, es más, por eso lo hablo con conocimiento. Por ejemplo, cuando yo estaba en el ANSES, nosotros tuvimos numerosísimos casos de gente que tenía un beneficio o recibía el beneficio de jubilación y la pensión no contributiva se sacaba. Esto no es nuevo, está establecido en la legislación. Por eso, si nosotros ahora creemos por los magros ingresos que recibe una pensión no contributiva e inclusive sumada a la jubilación, sigue estando debajo de la línea de pobreza, bueno, modifiquemos la ley. El protagonista principal sos vos.